Era cuestión de tiempo para que pusieran en su lugar a Sandra Cuevas y es que lo que sucedió en la Ciudad de México le está dando la vuelta a las redes sociales, por fin le dijeron sus cosas a quien quiere ser candidata a la jefatura de la Ciudad de México. Y es que amigas y amigos, aunque parezca chiste, Sandra Cuevas denunció un secuestro exprés y agresión y robo en la central de Abastos allá en la Ciudad de México. Los videos obviamente están circulando en las redes sociales y dejan muy claro cómo el pueblo de México ya se cansó de estos abusos que hemos visto por parte de la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc y pues abrió su gira con el pie izquierdo armando esta trifulca en la central de Abastos. La alcaldesa de la Cuauhtémoc visitó la demarcación de Iztapalapa, sin embargo, se registró una trifulca entre sus seguidores y locatarios de la central de Abastos donde quería hacer actos proselitistas la política mexicana. Sandra Cuevas inició su gira por la Ciudad de México en Rodada para buscar la candidatura de la oposición para la jefatura de gobierno de la capital, pese a que ella no pertenece a ningún partido político. De acuerdo con la reportera Laura Cardoso, la alcaldesa con licencia intentó entrar a la central de Abastos para iniciar sus giras de autopromoción, pero los locatarios del mercado no le permitieron el ingreso. En los videos se muestra cómo algunas personas identificadas como locatarios del lugar le quitan las motos y los acompañantes de Sandra Cuevas y los subieron a una tipo grúa. Además, las personas les gritaron sáquese a la alcaldesa e intentaron prácticamente lincharlos. Ahora sí, amigas y amigos, pues Sandra Cuevas ya no puede decir que el pueblo la apoya, de que ella con mano dura y firme nos ha demostrado cómo se hacen las cosas. Pues claro que no, lo único que dejó en su paso por la alcaldía Cuauhtémoc, pues es un ejemplo de lo que no se debe de hacer al gobernar, que no se debe de pensar en uno mismo, sino que se debe de buscar el bienestar de la población. Pero veamos amigos los videos que circulan en redes, porque la verdad están buenísimos. Veamos el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pues ahí está amigas y amigos imagínense ustedes estos videos que no son los únicos como les platicaba pues son muchísimos más también les tocó a los que andan apoyando a Sandra Cuevas veamos el video la verdad amigos pues que obviamente estas imágenes van a seguir dando de que hablar y nos muestran pues como simplemente la gente no cree en la alcaldesa con licencia de Sandra Cuevas lo que nadie esperaba es que la central de Abastos de la Ciudad de México contestara más rápido de lo que canta un gallo y es que ojo amigas y amigos Sandra Cuevas ahora quiere actuar penalmente en contra de la machuchona de la central la comunidad de la central de Abastos se integra por personas que se reúnen para trabajar en un ambiente de respeto por eso esta colectividad no acepta acciones deliberadas de provocación que intentan quebrantar el trabajo de este mercado basado en reglas cualquier acción de propaganda política al interior del SEDA como la realizada esta mañana por la señora Sandra Cuevas debe contar con la autorización por la administración general del FICEDA para que su actividad se desarrolle de manera ordenada sin alterar la dinámica comercial y la seguridad de las personas exhortamos a los actores políticos de la Ciudad de México a respetar íntegramente la actividad de este mercado que es una una infraestructura estratégica para el país y escuchemos que fue lo que dijo Sandra Cuevas pues ya amenazando a los comerciantes de ir en su contra por simplemente pues como vimos correrla prácticamente a patadas de la central de abastos veamos el video de repente pues llegó la administradora esta mujer se llama Marcela Villegas Silva esta mujer la administradora llegó con más de 100 violentadores más de 100 violentadores delincuentes y quiero decirles es que ya estamos preparando la denuncia por secuestro exprés con propósito de cometer delito de robo no me dejaban salir pueden ver los videos no me dejaban salir de repente pues llegó la administradora esta mujer se llama Marcela Villegas Silva esta mujer la administradora llegó con más de 100 violentadores más de 100 violentadores delincuentes y quiero decirles que ya estamos preparando la denuncia por secuestro exprés con propósito de cometer delito de robo no me dejaban salir pueden ver los videos no me dejaban salir de repente pues llegó la administradora pues ahí está familia este lo que dijo Sandra Cuevas y obviamente pues lo que queda claro es que el pueblo de México es sabio el pueblo también entiende los procesos políticos que se viven en la ciudad y veamos amigas y amigos pues un poquito del perfil de Sandra Cuevas después de tremendo ridículo que vivió ahí en la en la central de Abastos como les decía pues ella ya está amenazando aquí tenemos el video quieres que vaya a hacerte un desmadre a tu alcaldía así increpó a Sandra Cuevas la administradora del fideicomiso de la central de Abastos en Iztapalapa Marcela Villegas Silva antes de ser violentados por un grupo de personas veamos el video se requiere permiso se requiere permiso para realizar este tipo de actividades no, no, claro, claro solo que se requiere permiso para realizar este tipo de actividades no, 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 no si entendemos ustedes están cometiendo un delito porque esto es un fideicomiso es un fideicomiso es un fideicomiso es un fideicomiso retímenos a favor es un fideicomiso pero que yo vaya por la alcaldía a hacer un desnorde no, no puedo ir porque yo soy respeto a la gente ¿usted qué cargo tiene? soy la coordinadora a ver Margarito ya soy coordinadora general soy coordinadora general solo nada más que necesitan permiso para estar aquí soy administradora es la administradora del fideicomiso y como administradora es correcto que se dirija de esta forma sí tiene que arreglar así a groserías a ver si no se retira a groserías no, no está hablando con groserías no, no, no nada más que requieren que no me toquen que no me toquen que no me toquen que no me toquen que no la retiren que no la retiren que no la retiren retírense por favor a ver señores retírense la señora está cometiendo un delito esto es un fideicomiso privado y no puede ingresar de esa manera le solicitamos que se retiren que se retiren no, no se pagó pero no pueden venir aquí sin permiso del fideicomiso es que sí pero permiso permiso para que para venir a comprar para ingresar no, para venir usted también le ha comprado para venir a comprar a realizar sus stocks por favor este tipo de actividades y venir a repartir propaganda se tiene que retirar por favor se retiran se retiran se retiran por favor venimos a desayunar este tipo de actividades no están tan bien venimos a desayunar se retiran se retiran por favor se retiran joven no es la forma de dirigirse a nadie ustedes no pueden gritar no, no, no se les está gritando ustedes no pueden gritar no pueden hablar con groserías no es el trato no es el trato ya le pegaron aquí a los compañeros no es correcto no es correcto no es correcto por favor se retiran se retiran por favor continuemos 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 nada nos impide visitar a la gente hay que mandar hay que mandar a medios de comunicación la forma en que se dirige la administradora pues ahí está amigas y amigos y lo único que queda claro es que pues antes de iniciar antes de jugar Sandra Cuevas ya se encuentra en el hoyo yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima la próxima ¡Gracias!